¿Qué vamos a hacer acá es la extracción y la identificación del virus para COVID-19? Somos seis personas las que trabajamos y bueno, estamos acá recibiendo muestras para luego procesarlas para determinar si ese paciente tiene o no COVID-19. El proceso consta en dos pasos. El primer paso que es cuando se hisopa al paciente, que eso lo hace el bioquímico en el hospital, siempre y cuando cumpla con la definición de caso, que es aquellos pacientes que han estado en países donde la transmisión del virus ha sido sostenida o en aquellos pacientes que han tenido contacto directo con algún otro paciente que ha sido positivo. Como les comentaba, es en dos pasos. Primero lo que tenemos que hacer es extraer ese virus, si es que está, del hisopo que nos manda el médico. Y una vez que los traemos, que son múltiples pasos, lo que tenemos que hacer es amplificar ese virus, vuelvo a decir, si es que está, para determinar si es positivo o negativo. La determinación hoy por hoy, la que se hace y la más fiable y la más confiable, es biología molecular, en donde poseemos, por supuesto, personal capacitado para poder realizarlo. El proceso en general, desde que nos llegan los hisopos que fueron tomados en el hospital, hasta que tenemos un positivo o un negativo, por supuesto que dependiendo de la cantidad de muestras, porque la extracción es manual, se hacen con columnitas, se podría tardar aproximadamente los dos procesos entre cinco y seis horas tranquilamente. Cabe destacar también que no solamente el laboratorio de salud pública va a estar para realizar las determinaciones, sino que el Ministerio de Salud ha equipado, con toda la última tecnología, al Hospital Lago Maggiore, al Hospital Central, al Hospital Noti, al Hospital Chesta Cop, que son puntos estratégicos también para que ellos puedan usar a sus propios pacientes cuando ingresan, o también dar apoyo al laboratorio de salud pública, llegado el caso de que las muestras sean muchas, entonces ellos están capacitados, tanto con instrumental, equipamiento y recurso humano, también para poder hacerlo. ¡Gracias!